El mago que levanta, le pegó el arco ¡Gol! ¡Gol! Estoy de acuerdo con vos, eh Golazo no, recontra golazo La puso ahí, eh Viniendo de Ramírez Uno sabe que esto no es que tira otra cosa La puso por arriba del arquero Quizá no pensó que estaba tan adelantado Bologna Terrible golazo de Ramírez Este Carlos está picando Ruso Compareando la pelota de Sánchez Que le quiere pegar dentro Sánchez ¡Gol! 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 Trámite Godoy Cruz hizo un poco más Sin embargo Todavía no puso nadie el equipo mendocino Ya está dos goles arriba Este disparo, 28 metros Midió Carlos Sánchez Alguno decía que el anterior Ramírez quiso tirar centro Para mí quiso patear al arco Esta es la dedicatoria, quién sabe Para quién Este Servitti Méndez se viene El zurdo con la pelota Este Gabriel Méndez ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Sí, golazo de Méndez Parecía un centro Se la clavó El encuentro 2 a 1 Ahora sí tenemos que saber si tiró al centro Le pegó al arco Desborde por la izquierda Le da la sensación incluso que rosa En el jugador de Godoy Cruz Se le mete en el primer palo A Torrico No tuvo reacción ¡Golazo!